Hoy hago el amor con otra persona Pero el corazón por siempre tuyo es Mi cuerpo se da y el alma perdona El paso de dar va a hacerme enloquecer Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó, la ilusión que inventé Y se para emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que es mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Y es entonces que empiezo y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando No puede ser de otra forma Y cuando llegue el deseo es tu nombre que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Tengo que el jefe Para ti es quien amo A ti quiero y yo quiero que entiendas que me siento Otra que a mí me comprenda Le dije a mi compo que no se arrependa Pero que no me lo aprenda En la noche me imagino yo besándote la cara Y te confieso que te tengo aquí en mi mente No lo puedo soportar, no lo puedo imaginar Y me despierto en la parte más caliente Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando si te olvidaré Cuando al fin acabó Acabó La ilusión que inventé Y si fuera emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé que mi amor, que aprendí yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acaba el placer Y en el centro de mi pecho y vivo recordando Yo vivo, vivo, yo vivo recordando Cuando te he sentido siento que te estoy amando Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo, tu nombre al que llamo Yo te llamo, yo te llamo Puede que no seas tú, pero es a ti aquí en amor Yo no sé qué será de ti, pero para que me entiendas Así me gusta hacerlo, mira No puedo dejar de quererte No puedo Pensarte No puedo Amarte No puedo dejar de quererte Agua Pensarte Amarte Epa Para que baile cubita No dejes de amarte Mira que me explico Que me pregunto y nada Nadita de No dejes de amarte Yo Que te cogió Batule No lo disimule No dejes de amarte Aquí tú no cabes, tú sabes Vamos No dejes de amarte Yo te pasé con la clave Yo tengo homo Yo tengo banana Y yo sé tú lo sabes Batule DJ Es que la pones como él Haciendo lo que se va a hacer En el cuartel Échate pa' allá Que no te quiero Otro plazo